¡Dice! 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 Hace su berza, hacia el firmamento, boaba el padre por ti por mí! Aquella noche el Señor verá Enseñará a la humanidad Y el Cristo que se esperaba A cumplirlo la bienvenida Aquella noche el Señor verá Para impartirnos su voluntad Para ofrecernos fuertes de la gloria Y hacernos hijos de santidad Aquella noche el Señor verá Enseñará a la humanidad Fueron grabados en un madrero Para salvar a la humanidad Enseñará a la humanidad Fueron grabados en un madrero 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 Fueron grabados en un madrero